Investigadores Nicolaitas presentan un proyecto para la conservación de la mariposa monarca, los detalles a continuación. Le vamos a platicar también sobre la maestría en ciencias de la ecología interpretativa. ¿Sabe usted qué significado tiene el escudo Nicolaita? ¿Sabe usted qué significado tiene el escudo Nicolaita? Aquí se respira historia. Pasaron grandes ideólogos, desde luego por el ex convento de los Agustinos, el convento que era de los Agustinos. Fray Diego de Chávez, Vasco de Quiroga, Fray Alonso de la Veracruz, es solo por mencionar algunos, grandes escritores, grandes poetas, científicos, teólogos, ideólogos, estuvieron en este ex convento. Primera casa de estudios, de altos estudios de América Latina, orgullosamente Nicolaita. Así iniciamos este espacio. Sean todos bienvenidos. Es un orgullo transmitir desde estas instalaciones que se respira historia, tradición, humanidad y magia. A nombre de este equipo, muchas gracias. Estamos saludando a nuestros amigos de XSB, Radio Nicolaita, Telecable Huetamo y Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Ya iniciamos con carácter universitario. Le quiero platicar en esta primera etapa de nuestro programa sobre el proyecto que están preparando nuestros universitarios. Los investigadores Nicolaitas trabajan en este momento en la conservación de la mariposa monarca. Se ha hablado por muchos años del tema. Pero qué es lo que se está haciendo en este momento, en qué van a participar y posibles resultados. Vayamos a la nota. Catedráticos del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales, el INIRENA, y la Facultad de Biología dieron a conocer el proyecto de investigación Reforestación Adaptada al Cambio Climático para la Conservación de la Mariposa Monarca. El director de la Facultad de Biología, Juan Manuel Ortega Rodríguez, los investigadores José Arnulfo Blanco García, Cuauhtémoc Sainz Romero y Alberto Gómez Tagle Chávez, titular del INIRENA, hablaron sobre el proyecto encaminado a la conservación de la mariposa monarca, que tiene como objetivo compensar los efectos del cambio climático en la zona donde viene a pasar la temporada invernal en nuestro país. El proyecto consiste en realizar reforestaciones con arbustos que sirvan como plantas nodrizas para posteriormente, bajo su sombra protectora, reforestar con oyamel en la reserva de la biosfera de la mariposa monarca. La importancia de la investigación aplicada está enfocada a buscar alternativas para lograr la adaptación de los recursos forestales al cambio climático mediante reforestaciones realizadas de manera diferente a lo convencional. Este proyecto ha participado activamente ejidatarios del Cerro Prieto de Michoacán, del Ejido La Mesa y comuneros de Calimaya, Estado de México, así como estudiantes de licenciatura, maestría y doctorados de la Casa de Hidalgo, estudiantes e investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México y del Instituto de Investigaciones sobre Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM Morelia. Además, ha sido financiado por organizaciones no gubernamentales, tanto mexicanas como extranjeras, así como la participación de la coordinación de la investigación científica de nuestra universidad, de la Comisión Nacional de Áreas Forestales Protegidas y la Comisión Nacional Forestal. Por otra parte, le comento que el Diplomado Internacional Virtual Responsabilidad Organizacional llevó a cabo el panel de expertos. ¿Cuál es el camino para la sustentabilidad? Aquí los expertos lo comparten. El camino de la sustentabilidad fue el tema que abordaron diversos especialistas en la materia mediante un panel realizado en el marco del Diplomado Internacional Virtual Responsabilidad Social Internacional en su cuarta sesión a través de la Coordinación de Proyectos Transversales y Responsabilidad Social Institucional de la Universidad Michoacana. En él participaron la doctora Yayé Arrellanos Cancino, catedrática del CONACYT y la Universidad Michoacana, así como el maestro en ciencias Mateo Castillo Ceja, quien abordó el punto focal México-Carta de la Tierra, y el doctor Miguel Ángel Escalona Aguilar de la Universidad Veracruzana. En este sentido, los ponentes coincidieron en la necesidad de apostarle a la búsqueda de modelos sustentables para las empresas, por lo que existe confianza, señalaron, de que las normas de responsabilidad puedan generar en la industria modelos de producción propia. Asimismo, enfatizaron el hecho de enfocar los cuestionamientos de investigación en torno a los alcances de lo que se quiere ver, conocer la normatividad y abordar diversos elementos que permitan un mejor desarrollo de la misma. De este modo, se abordó el tema sustentable como el proceso que tiene el objetivo de encontrar el equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales, con elementos que permitan planear de mejor manera el consumo de los mismos para garantizar el cuidado en las generaciones futuras. ¿Ya apreciaron este hermoso lugar? Muy bello. Ojalá que pronto reabramos para que nos visiten en este histórico y en este majestuoso recinto, ex convento de Tiripetío. Por su parte, le comento que el Museo de Historia Natural está presentando su edición número 36 en una exposición virtual titulada Hongos de los alrededores de Morelia. Aquí los detalles. Como cada año, la Universidad Michoacana, a través del Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano, realizó la exposición de Hongos en los alrededores de Morelia, esta vez en su 36ª edición. En su oportunidad, el responsable de este espacio nicolaita, Eduardo Mendoza Ramírez, aseguró que serían enriquecedoras las conferencias a impartir en el marco de la exposición, por lo que confió en hacer de esta edición un espacio para adquirir nuevos conocimientos. Es de señalar que a lo largo de dos días, las actividades y conferencias se desarrollaron de manera virtual. Entre ellas, la diversidad fúngica en el estado de Michoacán, a cargo de Víctor Manuel Gómez Reyes, los principios activos de los hongos por Enrique Bellaseñor Cetina, hongos psicodélicos, una experiencia sin igual por José Carmen Bustillos Maldonados, entre otros temas. De igual forma, se hizo una demostración de platillos que dan cuenta de la riqueza natural que existe en los alrededores de Morelia, misma que de manera anual lleva a cabo el Museo de Historia Natural como una alternativa comestible. La Casa de Hidalgo y el municipio de Tarímbaro signaron un nuevo convenio de colaboración. ¿En qué consiste este? ¿A quién beneficia? ¿Por qué nos beneficia? Los detalles. Durante una reunión celebrada en el edificio de rectoría de la Casa de Hidalgo, entre el titular Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro y el presidente municipal de Tarímbaro, Vladimir González Gutiérrez, acordaron delinear un acuerdo que establezca y formalice una relación institucional de colaboración con el objetivo de realizar acciones para beneficio de los habitantes del municipio de Tarímbaro. Este acuerdo estipulará en una de las cláusulas la condición para que los estudiantes nicolaitas de este municipio puedan prestar su servicio social en el mismo ayuntamiento del municipio de Tarímbaro. A su vez, la Casa de Hidalgo compartirá con la autoridad municipal los proyectos de investigación con los que se busque y contemplen mejoras para el desarrollo humano y social de sus habitantes. En ese sentido, el rector de la Casa de Hidalgo reiteró el compromiso de la presente administración de seguir trabajando para fortalecer el vínculo entre la Casa de Estudios y los diferentes sectores de la sociedad michoacana. La sala Fray Alonso de la Veracruz es la sala principal de este recinto universitario, ex convento de Tiripetío. Aquí estamos y desde luego es en honor, en homenaje al ilustre Fray Alonso de la Veracruz. Estamos con la relación de Michoacán actualmente, autor Astreo González. Vamos a esta pausa, tenemos mucho más que ofrecerle y más rincones del hermoso ex convento de Tiripetío. Regresamos. Seguimos transmitiendo desde este histórico lugar el ex convento de Tiripetío. Continuando con el programa de Los Nicolaitas, quiero decirle que Fernando Jaramillo platica a continuación con Ireri Suazo. Ella está en el INIRENA, el Instituto de los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana y nos hablan a continuación del programa que tiene CONACYT con seis líneas de investigación. Ireri Suazo platica sobre este proyecto y este tema con Fernando Jaramillo de Ecología Integrativa. ¿Qué tal efectivamente? Y ahora desde el esconvento de Tiripetío nos transportamos a lo que son los espacios de TV Nicolaita para recibir a manera de distancia a la doctora Ireri Suazo Ortuño, que es la encargada o directora de la maestría en Ciencias en Ecología Integrativa. Y con ella vamos a hablar acerca precisamente de esta maestría que ella coordina, que es muy interesante y que está ya iniciando sus primeras etapas para todos aquellos que estén interesados en acceder a este estudio de maestría en nuestra máxima casa de estudios. Doctora, muchas gracias por permitirnos platicar con usted a la distancia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, me da gusto saludarte y por supuesto saludando a todos los Nicolaitas y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, pues coméntenos un poco acerca de esta maestría, ¿en qué trata? ¿Cuáles son los objetivos que persigue? Sí, la maestría, bueno, se llama Maestría en Ciencias en Ecología Integrativa y tiene un enfoque de investigación y su objetivo principal es formar recursos humanos con la capacidad de aplicar metodologías interdisciplinarias para el análisis de fenómenos biológicos desde el nivel de los genes hasta el de ecosistemas, ¿no? La maestría tiene un enfoque muy novedoso e integrativo en el campo de la ecología y cuenta con la capacidad para abordar problemas relacionados al conocimiento, a la conservación, al manejo de la biodiversidad y los recursos naturales y de los sociocosistemas. Le podría decir, eso es como de una forma concreta los objetivos de la maestría. ¿A qué me dice el planteamiento de esta maestría? ¿Cuáles son las necesidades que se están cubriendo con este tipo de estudios? Ah, bueno, obviamente estamos ahorita en una gran crisis ambiental. Todo mundo nos damos cuenta que nuestro medio ambiente cada vez está más siendo afectado por las actividades humanas, ¿no? En este caso, una prueba y asiente de que estamos mal en nuestra relación con el medio ambiente, pues es simplemente el COVID, ¿no? La pandemia de COVID es un fenómeno que surge, entre otras maneras, por la manera como nos estamos interactuando con el espacio, con el medio ambiente y estamos en una crisis ambiental. Entonces, cada vez necesitamos más gente, más estudiantes, estudiando estas áreas de conocimiento, ¿no? Y estamos preparándolos para tratar de enfrentar esta situación ambiental que existe. Específicamente, ustedes como iniciadores de esta maestría, ¿qué es lo que esperan que un estudiante sea capaz de hacer o lograr cuando termine su carrera de alguna manera académica y entre en el ámbito profesional? Nosotros, obviamente, los estudiantes provienen de carreras como la licenciatura, ¿no? Es decir, ya pasaron por una carrera de licenciatura, ya tienen experiencia de alguna manera con la biología, con las ciencias ambientales, pero en la maestría los capacitamos, les damos herramientas y mayor conocimiento para poder enfrentar las diferentes, dependiendo en dónde trabajen. Entonces, supongamos que sale un estudiante de nuestra maestría para trabajar en el medio ambiente, en el gobierno, ¿no? Entonces, este estudiante tiene todo el conocimiento, todo el conocimiento actualizado que existe en este momento a nivel mundial sobre la problemática que enfrentamos con la naturaleza. Es decir, tiene herramientas para saber qué va a hacer, por ejemplo, para saber cómo manejar áreas naturales, la importancia de las áreas naturales, cómo llevar a cabo acciones en los sitios antropizados, me refiero a sitios antropizados, a las áreas que nosotros estamos trabajando como humanos y los chicos son capaces de poder enfrentar y de poder manejar todos los recursos que se llevan en estos hábitats. Estamos hablando, obviamente, de diferentes áreas y para ello también se requiere, obviamente, un cuerpo académico de profesores que sustente la maestría. Para cubrir esto, ¿quiénes estarán contando? ¿Quiénes estarán aportando el conocimiento o la orientación? Sí, nosotros, esta maestría se encuentra en el PNPC. Nosotros tenemos que cumplir ciertos requisitos muy importantes para que nuestra maestría pertenezca al PNPC y, por lo tanto, una ventaja de estar en el PNPC es que eso les da una beca a nuestros estudiantes. Tienen la capacidad de estar ellos becados durante todo el tiempo que tienen su formación de maestría, pero, por lo tanto, tenemos que tener una academia de profesores de alto nivel. Tenemos académicos de Limirena, todos somos de Limirena y tenemos gente muy capaz. Por ejemplo, se encuentra la doctora Esperanza Meléndez, la doctora Clementina, la doctora Isela, la doctora... Bueno, somos muchos investigadores de la Michoacana, pero, por ejemplo, una característica es que todos somos miembros del Sistema Nacional de Investigadores y, por lo tanto, eso prueba que estamos trabajando en investigación. Todos estamos generando conocimiento, todos estamos aportando nuevo conocimiento al mundo porque nosotros competimos con todos los científicos del mundo en el área que estamos trabajando y esto demuestra la capacidad que tenemos para formar estudiantes dentro de este gran campo. Ahora, estamos ya en algunas etapas del ingreso o proceso de admisión a la maestría. ¿En qué etapa estaríamos y quiénes podrían entrar y con qué perfil? Sí, estamos en la primera etapa que inició el 20 de septiembre de este año y termina el 30 de enero de 2022. Es la etapa en la que estamos recibiendo la recepción de solicitudes de los aspirantes con toda la documentación respectiva. Esta convocatoria ya está abierta, está publicada en la página de Limirena y específicamente en la página de la maestría en ciencias y a quiénes podemos recibir. Bueno, todos los chicos que hayan estudiado las carreras de biología, de ciencias ambientales, de ecología, de todas las áreas relacionadas con estos temas, todos de veterinaria, todos se pueden incorporar a la maestría. ¿Cuándo se realiza la convocatoria? ¿Cómo están manifestadas o estructuradas las etapas? Las etapas es, te decía, la etapa 1, que es la recepción de documentación, se cierra el 30 de enero de 2022. La etapa 2 es del 0 al 7 al 11 de febrero de 2022, que es el curso propedéutico. La etapa del 3 es del 14 al 18 de febrero de 2022, que se llevarán a cabo las entrevistas. Y en la etapa 4, el 23 de febrero de 2022, se van a publicar los resultados. Y finalmente, una vez que son aceptados, los cursos iniciarán a principios de marzo del 2022. Doctora, ¿finalmente hay algo que desea agregar acerca de esta convocatoria? Pues queremos invitar a todos los jóvenes, a todos los alumnos que ya terminaron las diferentes carreras de licenciatura, de ecología, en biología, todas las materias, todas las licenciaturas que tienen enfoque con ecología integrativa, para invitarlos a que vengan a nuestra maestría, que la conozcan, que hablen con los diferentes investigadores que forman el núcleo académico de la maestría. Y que vengan, que la Universidad Michoacán es muy buena. La Universidad Michoacán es excelente, que tiene grandes investigadores, que se encuentran al nivel de cualquier universidad, tanto nacional como extranjera. Y que vamos a ayudar, vamos a colaborar todos para que se formen y sean muy buenos estudiantes y salgan con las herramientas necesarias para trabajar, ya sea en el medio laboral, si desean directamente trabajar o continuar una maestría, porque nuestra maestría los capacita para continuar estudiando en un doctorado y que vengan con nosotros, que se van a pasar muy padre y que van a estar haciendo algo bonito y que van a cooperar. Lo que ellos van a aprender les va a servir para ayudar a la mayoría de la gente en esta situación ambiental que estamos viviendo. Bueno, doctora, pues muchas gracias por esta invitación. Esperemos que haga un gran eco para que haya muchos aspirantes deseando participar en ella. Le agradezco, como siempre, la oportunidad que tenemos de platicar y nos envíe esta información. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias por haberme invitado. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues yo regreso directamente a este momento de repetir para más información de Los Nicolaitas. De este recinto, desde 1536, salieron grandes sabios, grandes plumas, grandes intelectuales. Así lo dijo Fray Diego de Baselenque. Estudiantes catedráticos y desde luego líderes en teología. Vamos a esta pausa. Regresamos con más aquí en Los Nicolaitas. Es justo el momento, Nicolaita. Vamos con Gonzalo Alfredo Rosas que nos platica sobre el significado del escudo Nicolaita, lo que nos da nuestra identidad. Hola, ¿cómo están? Los saluda su amigo Gonzalo Alfredo Rosas García y les doy la más cordial bienvenida a su segmento de Momento Nicolaita. Aquí donde conocemos esos datos poco conocidos, pero muy relevantes de nuestra máxima casa de estudios. Hoy hablaremos de una parte fundamental en la identidad, Nicolaita. Te apuesto que lo has visto, lo has sentido y te ha hecho emocionarte más de una vez. Así es. Hablaremos de nuestro amado escudo representante de nuestra universidad. Pero, ¿sabes qué significa? El escudo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es de tipo español moderno, cuartelado en cruz, que genera cuatro partes con sus respectivas ideografías. Sus colores son cinco en total, fondos en rojo o verde con elementos de blanco, azul, índigo y dorado. En el primero de sus cuarteles se aprecian seis dados dispuestos en pares con puntos. El primer par tiene uno y cuatro puntos, el siguiente dos y cinco puntos, el último tres y seis puntos. En el segundo cuartel está incluida la cruz ancorada, típica de los escudos de armas y símbolo de esperanza o del nuevo comienzo. Cinco clavas o garrotes de madera. Pueden observarse en el tercer cuartel. En el último se encuentra un árbol ciprés sobre un pequeño monte, junto a una punta de lanza como remate inferior. En la parte superior y al frente del escudo se aprecia un sombrero episcopal de ala ancha. Además, las ínfulas episcopales se encuentran abrazando la tarja. Por otra parte, la inscripción de la universidad está impresa sobre un listón que proviene de un círculo. Lo sostiene dos antorchas encendidas, las cuales van a representar las ciencias y las humanidades. Finalmente, en la zona inferior del emblema rematan dos ramas cruzadas, una de laurel y otra de olivo. El emblema suele interpretarse de la siguiente manera. Dados en armonía, bajo la sombra de la religión, unidos en lazo fraterno, hacia la luz del saber, en la paz y en la victoria, mientras el lema que adoptó la institución ha sido cuna de héroes, crisol de pensadores. ¿Y tú, conocías estos datos? José María Morelos y Pavón, nació el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid, actualmente en Morelia, Michoacán. Cursó estudios en esta ciudad y durante su juventud fue discípulo de don Miguel Hidalgo y Costilla en el Colegio de San Nicolás, del cual Hidalgo era rector. A los 14 años, dejó la ciudad de Valladolid para trabajar en la hacienda de San Rafael Tahuajo, propiedad de Felipe Morelos, primo de su padre. Trabajó también como arriero. Dio clases de gramática y retórica durante dos años en Uruapan. Su rico bisabuelo, Pedro Pérez Pavón, dejó un capital para su hijo natural, José Antonio, siempre que se ordenara sacerdote. Pero al casarse, la madre de Morelos solicitó que el capital pasara a su hijo y en el año 1797 se ordenó sacerdote y comenzó a ejercer como párroco hasta que se unió a la rebelión de Hidalgo en 1810. Se relacionó con Brígida Almonte de Carácuaro, con la que tuvo a Juan Epomuceno Almonte, nacido en 1803 y a Guadalupe Almonte, nacida en 1809 y aunque se responsabilizó de su crianza y educación, no les dio su apellido. No tardó en hacerse con el control de un amplio territorio en el sur de México. En la retirada de Cuautla, al romper el sitio el 2 de mayo de 1812, se cayó de una mula provocándose una herida que se le infectó y le mantuvo semanas enfermo. A la muerte de Hidalgo, se quedó al frente de la revolución. En 1813 se hizo con Acapulco y en diciembre del mismo año, las fuerzas realistas le vencieron en Santa María, por lo que se le vio obligado a mantenerse en una guerra defensiva. Convocó el Congreso de Chirpancingo, que emitió una declaración de independencia. Promulgó la primera constitución en la historia de México, la Constitución de Apaxingán, el 22 de octubre de 1814, la cual mantuvo validez en los territorios que lograron controlar durante el curso de la Guerra de la Independencia y se le nombró Generalísimo del Gobierno Insurgente, rechazó ser tardado como alteza, proclamándose como siervo de la nación. El Congreso le destituyó de su cargo de Generalísimo, así que formó parte del Triunvirato del Supremo Gobierno de Apaxingán. Acosado por las tropas enviadas por el Virrey Calleja, no pudo escapar y fue capturado por los realistas en noviembre de 1815, mientras protegía al Congreso en su retirada hacia Tehuacán. Le acusaron de herejía y fue arrebatado de sus hábitos por la Inquisición. José María Morelos y Pavón fue entregado a las autoridades seculares y fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal y Catepec. Coaccionado por sus verdugos, se retractó a cambio de recibir los sacramentos antes de morir. En 1828 su ciudad natal, Valladolid, recibió el nombre de Morelia y en 1869 Benito Juárez decretó la creación del Estado que lleva su nombre. ¡Gracias! Amigos, es la transmisión especial que hicimos desde este recinto, el ex convento de Tiripetío que en cuanto nos den luz verde vamos a abrir sus puertas y los esperamos a todos. Un agradecimiento a mis compañeros que han trabajado arduamente, que nos hemos cuidado todos por fortuna con todo lo que indican las medidas de sanidad y quiero agradecer de manera especial a cada uno de ellos. Está Georgina, Teresa, Eréndira, José Luis, Gabriel y Juan Carlos. Muchas gracias a todo uno de ustedes compañeros, muchísimas gracias por todo su apoyo, por este trabajo tan especial que hacen para el ex convento de Tiripetío, Mario que nos falta, nuestro jardinero y Ruperto de Velador. Yo soy Areri Sánchez, me despido la próxima semana, tenemos una cita más a nombre de todo este equipo, Israel Nieves en la cámara, Armando Parra también como camarógrafo y asistente, mi compañera y amiga Yuri Servín, estamos trabajando para ustedes cada semana. Soy Areri Sánchez, nos vemos la próxima semana, sígase cuidando, uso de cubrebocas obligatorio. Gracias compañeros, muchas gracias. Gracias.